¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, de verdad! Bueno, esta es una nueva edición de Peores Nada. Esperen, creo que... A ver... Creo... Acá está. Me sobró papel picado de la semana pasada. En este bolsillo tengo un poquito todavía, fue una semana de grandes emociones, sin duda, primero el Martín Fierro, después Vélez campeón, pero vamos a hablar del programa de hoy porque hay muchas cosas. Hay varios estrenos, no sé si hay varios estrenos, pero por lo menos alguno. Bueno, el reportaje de Hermán González, la primera vez que Hermán González canta y toca la guitarra por televisión, a tal punto que creemos que se va a dedicar simplemente a eso. Un estreno, un super estreno que es Cacho Gómez, un héroe de la Argentina porque, ¿saben qué hace este hombre? Efectos especiales en los Estados Unidos, creo que en los estudios Universal, no en los estudios de... no sé si Spilver o George Lucas, alguno de esos, hace efectos especiales. Super Mario Roff, con la presencia de la mama, la mama de Super Mario, esta noche aquí en nuestro programa. Y además, en POS, Rescate por Obra Social, está Florencia Peña que va a ser rescatada, la pechocha va a ser rescatada en POS. Bueno, hay muchas cosas, un momento de Menem Meditación, en fin, una serie, hablando de Menem Meditación, quiero agradecerle al presidente Menem. Bien, me invitó ayer una cena, la cena de homenaje a los jugadores de Vélez, yo no jugué en Vélez, pero de todas maneras me invitó. No pude ir, pero desde ya le agradezco y le propongo que en este programa vamos a seguir cargándolo todo lo posible. Vamos a mencionar dos o tres cositas sociales. Como siempre, Dieter cumple un nuevo aniversario de casado, felicitamos a él. Y compadecemos a la esposa, realmente pobrecita. También queremos hacer un pedido serio, en este caso es para Telefónica de Argentina. También se le cayó el poste telefónico a Oscar Maresca. Así que, por favor, ya que es el único que se puede levantar, por favor, levántenle el poste telefónico a Oscar Maresca. Y ahora sí, con la promesa de que en el quinto bloque, con toda la sobriedad que a este programa corresponde, vamos a hacer la fiesta de Vélez Arfiel. Vamos, señor director, disponga de las cámaras, ya que no puede disponer de su poste. Super Mario Rock ¡Princesita! ¡Puede que Mario quiera venir a rescatarte! ¡Toma! Pero, ¿sabes qué? En cuanto lo decida, no va a poder hacerlo, porque este, este castillo está lleno de laberintas. ¡Y no nos va a encontrar! ¡Toma! ¡Avamos, Mario! ¡Super Mario, que me culpa! ¡Con los castillos para llegar! ¡Estoy todo el santo día jugando con este jueguito! ¡Es imposible que me vaya a la mierda porque conozco a toda la pantalla! ¡Mario! ¡Mi héroe! ¡Mi super macho italiano! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, mi héroe! ¡Sí, te sigilo de nuevo! ¡Sí! ¡Que eres mi super macho! ¡Eh, sí, soy yo! ¡Vieni qua! ¡Eco! ¡E te voy a decir una cosa, princesita! ¡Yo estoy cansado de la farra, de la coda! ¡Ma yo quiero cazarme! ¡Por qué? ¡Por qué yo quiero ser de una sola mujer, de boseno! ¡E te quiero decir algo más, ¿no? ¡Yo te prometo que toda la noche vamos a hacer el tringue de tringue de atrás como la noche de boda! ¡Y no te preocupes por el mío panchito! ¡Porque el mío panchito no es como la torre de piso! ¡No! ¡No se viene abajo! ¡Forza, zurri! ¡Mario! 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 ¡Questa era tu novia! ¡Eh? ¡Guarda! ¡Guarda Mario! ¡Lotano son molto tradizionalista! ¡Equesta princesa tiene faccia di loca! ¡Mario! ¡Yo me pregunto! ¡Le piacerá la tu mamá? ¡Ma no te preocupes, Luigi! ¡La mamá está muy lepa ya en Sicilia! ¡No se va a banderar! ¡Mario! ¡Me novia mío! ¡Oh mamá! ¡Mario! ¡La sua mamá ha venido a visitarlo! ¡Porque nunca viene a visitarle! ¡Porque no se viene! ¡Mamá! ¡No me peguen! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo al mundo 6, digo fácil! ¡Pero en el mundo 7 pierdo enseguida! ¡Mamá! ¡Mario! ¿No me vas a presentar a tu mamá? ¡Ma che cosa dice questa trotacace! ¡Mamá! 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 ¡No es una trotacace! ¡Es una princesa! ¡Ma che princesa! ¡Princessa de la trotacace! ¡Mamá! ¡Mario! ¡Mario! ¡Gia le he dicho! ¡Que si quiere pagar una profesionale! ¡No lo haga delante de la su mamá! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ganarado como el suo patre! ¡Mamá! 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 ¡No es una trotacace! ¡Es mi novia! ¡No que no! ¡No que no! ¡Ya guarda que flaca que está! ¡No tiene donde agarrarse! ¡Señá! ¿Sabe cocinar? ¡No lo haré! ¡Eh! ¡Bueno yo! ¡Yo compro todo en la roticería! ¡Eh! ¡Ven! ¡No sabe cocinar la pasta chuta! ¡Oh! ¡Mario! ¡Venga con la su mamá! ¡Venga a chino! ¡Mario! ¡Pero como se puede hacer! ¡Es el supermacho! ¡El sementón! ¡Y la mamá lo tiene cortito! ¡Pero lo que me pasa a mí con el pancito que tengo! ¡Yo ya vengo corto solo! ¡Ola Dío! ¡Mangá Mario! ¡Mangá! ¡Que me va a bene! ¡Mangá! ¡Mangá! ¡Ma no quiero mangiarle más! ¡Mamá! ¡Dá conmigo me sin goblante! ¡A demostrarme no me novia! ¡Ahora son un hombre sol! ¡Ma que cosa dice, tontito! ¡Para que se cree que vino la su mamá! Le he traído la novia italiana, mmm, figlio de mi compadre. ¡No! ¡Greventina! ¡Vieni aquí! ¡Dame... ¡A la piastanme, Greventina! ¡Qué te parece! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No, mamá! Antes de hacer el trinque de trinque de la conquesto, prefiero hacerlo con Cupa! ¡Oh, mamá, qué talita! ¡Está diciendo desagradecido! ¡No! ¡Usted tenía una novia trotacace! ¡Ello le he conseguido! ¡Una ragazza descente! ¡Esta peca! ¡Eh! ¡Chao, Mario! ¡Como estás, Mario? ¡Traigo una buena noticia, Mario! ¡Estoy hablando con la princesa para que te perdone y vuelva con vos! ¿Y qué dijo? ¡Me perdona! ¡No, dico que no! ¡Es que ya sabe dónde puede irte vos y la tuya mamá! ¡Aluí, valí, valí! ¡Aluí chiese una noticia terrible! ¿Dónde está la buena noticia? ¡E la buena noticia era que cuando yo estaba con la princesa abbracándola para consolarla, ¡Magicamente, el mío pancito despertó! ¡E trinque de trinque de trinque de trinque de trinque! ¡Mangá, Mario! ¡Mangá! ¡Ah, sí, esta noche tiene mucha energía! ¡Porque yo me imagino lo que va a querer hacerle a Clementina! ¡Igualito que el suyo padre! ¡Igualito! ¡Mangá! ¡Mangá! ¡Fache una sola vez! ¡Y luego a dormir! ¡No, Luigi! ¡No, no! ¡Eso es lo peor! ¡Que justo hoy, justo hoy! ¡Junté más de treinta vidas! ¡¡Aaaah! ¡Vacito! ¡SUSCRÍBETE! ¡Papito! ¡No te pierdas en el próximo bloque! ¡Un estreno! ¡Cacho Gómez! ¡Que potro! ¡Aaaah! ¡Me siento bien! ¡Yo también! ¡Pero me siento bien! ¡Yo también! ¡Me siento bien! ¡Yo también! El momento del Mene Meditación Buenas noches hermanitos queridos, Dios los bendiga Aquí estamos nuevamente en este espacio para que no pierdas la fe Es palabra de Méndez Te gozamos Señor Hermanitos queridos, Dios los bendiga Hay tantos temas sobre los que Méndez debería dirigir su atención Los jubilados, los maestros Sin embargo leen en el versículo 14 precisamente Hay que pacificar el fútbol Es necesario suspender los descensos Yo bendigo a Talleres y a San Martín de Tucumán Y es en esos momentos hermanitos queridos, Dios los bendiga Que se dejan ganar por la ira y piensen ¿Dónde está el Señor Méndez que se ocupa de temas tan menores? O peor aún, llegan a pensar que el Señor Méndez no existe Pero reflexionemos por Dios, reflexionemos O es que acaso ya olvidamos los versículos en los que el Señor Méndez Atención a esto, opinaba sobre la realidad Que a los jubilados los ayuden los hijos O que los padres cuiden a los hijos Porque si no va a haber nuevas madres de Plaza de Mayo Y ahora yo les pregunto hermanitos queridos Dios los bendiga No los irrita menos que el Señor Méndez se ocupe sobre temas menores Como el del fútbol Y no diga cosas tan No, no quiero decir la palabra que ustedes están pensando El Señor Méndez es sabio No pierdas la fe Relijan a Méndez Y él multiplicará los panes Los llevará al paraíso Y los salvará del descenso Es palabra de Méndez ¡Preguntamos el Señor! Esto es Noticias de Hollywood Con todas las novedades del mundo del cine Hola amigos Hoy nos vamos a trasladar hasta los estudios de Steven Spiller Y vamos a conversar con el encargado de efectos especiales El único técnico argentino que trabaja en Hollywood El Señor Cacho Gómez Señor Gómez Usted se encargó de los efectos especiales del fin El parque jurásico, ¿verdad? Sí, la de Spielberg Sí ¿Vos sabés qué? Yo le dije Oye, Spielberg Esa película se tiene que llamar el parque de los monstruos Que es más ganchero Pero no, el tipo de cabeza dura no aceptó Si yo te digo cómo encontré ese trabajo Vos no me lo vas a creer ¿Cómo? ¿Sabés qué? Yo le dije Decime Spielberg ¿Cuánto te cobra el George Lucas S por hacerte el monstruo? ¿Sabés cuánto le cobra? ¿Cuánto? Cuarenta millones de dólares, querido ¿Sabés qué le dije yo? Ese es tu amigo Pero dime, ¿ese es tu amigo? Te está fanando tu propia jeta ¿Y ese es tu amigo? ¿Sabés qué? ¿Sabés cuánto te cobro yo por hacer el monstruo? Te cobro trescientos dólares El bicho con todos los chiches Trescientos dólares Eso sí Los materiales aparte, ¿no? Pero realmente qué interesante, señor Gómez Muéstrenos algo de su trabajo Por ejemplo, ¿cómo creó usted el tiranosaurio Rex? ¿Vos sabés que acá? Acá hay muy poca gente que lo sabe decir eso No me vas a creer Casi nadie sabe decir tiranosaurio Mirá Andá para el otro lado Mirá ¿Vos sabés que acá todo? Te lo digo, ¿no? Acá los Johnny Lo único que les importa es la mosca, la guita ¿Entendés? En cambio Nosotros ¿Qué andás con hipo? Un poquito de tos No, ya está ¿Treinta años de conservatorio para todo esto? Sí Te sigo contando, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, ¿vos qué hacés? Si se te rompe un zapato, ¿qué hacés? Y lo tiro No, querido, no hay que tirarlo Un zapato roto En mano de Cacho Gómez Es un monstruo Una, mirá No te asusté que es mentira, ¿eh? Esto, esto es un monstruo ¿Pero qué necesitas? Un poquito de ingenio Con un poquito de pintura, ¿qué le hacés? ¿Le hacés un ojo? El otro es para el lado ¿Le podés hacer las dos fosas nasales acá? Ahí está ¿Le hacés las dos fosas nasales? ¿Qué tenés? Ahí está el monstruo, mirá Lo que hay que sostenerlo, ¿ves? Vos le ponés el cuello Los palos de escoba ¿Viste cuando la escoba pierde la pajita? Sí La guardá también Y esto sí Para completar el efecto ¿Sabés qué tenés que hacer? ¿Qué? Tirá de acá, ayudá Sí Ahí está Le casás con una alfombra Sí Con una alfombra Le casás y así Le hace toda la parte del cuello Que no se note el palo ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? Ahora, mirá lo que son las cosas, ¿no? Nosotros somos argentinos Mirá, ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Qué? Mirá, un técnico de Estados Unidos Me trajo esta alfombra Y que no es del mismo color el zapato Pero viejo, hay que trabajar bien, querido Hay que trabajar bien, no hay que... ¿Eh? ¿Te das cuenta? Pero fantástico, fantástico Y dígame, ¿cómo aceptó usted el reto De crear un pterodáctilo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En la Argentina hay tero, acá no hay tero No, no, no Un tiro dáctico, digo Un dinosaurio ganado Y menos mal que hay muchas paredes Si no, donde meter los machetes, ¿no? Esa la resolví fácil, ¿sabés cómo hice? ¿Cómo? Lo digo, ¿cómo hice? Mirá, ¿qué pasa? ¿Qué tenés la boca? No, no, el bigote, el bigote Ah, mirá Yo agarré un avioncito de papel Porque le dije al espía A ver, tenés que hacer una miniatura Hacer una miniatura Y no lo juna nadie Entonces le corté las alas Con esta tijera Le corté las alas Como hiciera Fá Batman Sí Así se lo comieron todos ¿Sabes que no se viva nadie? Pero fantástico Y dígame, por último Seguramente debe ser lo más complicado, ¿no? Sí Por ejemplo, ¿cómo crear el hecho de que un dinosaurio devore a una persona? ¿Cómo que se la coma? Sí, sí, la debo Ese, ¿querés creer? Ese es el más difícil de todo ¿Ah, sí? A tal punto Estás transpirando, ¿no? A tal punto, te digo Te digo que Spielberg Spielberg lo iba a sacar Porque decía que se le iba el presupuesto Y yo le dije Hermano, ¿sabes qué? Te lo hago de amigo que soy Te lo hago de amigo Y ¿sabes qué? Se lo hice, mirá ¿Qué haces entre un zapato? Sí Porque viste que cuando se te rompe un zapato Se te rompe el otro Sí, claro Y bueno Y este, este Ahí me esmeré más Ahí le empecé a tomar cariño a la película Y me esmeré más ¿Sabes qué le hice? Sí ¿Qué le hice? ¿Casé migas de pan? Y le hice los ojos Se los pinté Y con los pedazos que me sobraban Porque acá se come muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí No como en la Argentina Pero acá se come muy bien en Estados Unidos Y le hice los dientes Acá tenés Diente por diente, ¿eh? Así Ahora, eso sí, claro Pensar que los jodidos de esto Es que vienen en primer plano Claro Vení para allá y yo te muestro cómo lo hice Sí Vos tenés que usarlo como un títer Ah, está bien ¿Sabes? Está bien, sí, sí, sí Sí, ahí está Como un títer de mano, ¿no? Sí, bueno, sí Ahí está Eso, eso es perfecto Bueno Vamos a hacer Ahora vos estás Vos sos el monstruo Sí Vos sos el monstruo Y yo soy la persona Y yo soy la persona Señores, señores Hasta la próxima semana Muchas gracias Pero pará, pará, pará Antes de este Ustedes saben que de los defectos especiales no se vive Así que cualquier cosa que quieran hacer Una changuita Cambiar un repuesto en la heladera Si quieren cambiar un cuerito Ah, vos sabías eso Vos tenés que aprender lo tuyo, no lo mío, ¿sabés? Entonces Yo lo mío lo sé El problema Pterodáctilo Así que cualquier cosa Le dicen a Cacho Gómez ¿Eh? Para servir usted En el próximo bloque Va el reportaje a Herman González A ese sí que le vamos a hacer cantar Es tuto, tuto Me siento bien Y yo también me siento bien Adelante, por favor Fuerte el aplauso para Herman González ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien ¿Eh? Muy bien a pesar de... ¿A pesar de qué? A ver, ¿qué cosas lo alteran? Bueno, de todos los avatares que tiene esta interna Que parece que no termina nunca Eh, bueno, pero... ¿Se consiguió un triunfador? Bueno, un ganador Eh... Absoluto, claro En ese sentido no hay discusión alguna ¿Y cuál es el problema? Y bueno, la necesidad de que Quienes no... No ganaron También se encolumnen Después de una interna Que tiene que... Eh... Servir solamente para que El afiliado En este caso el afiliado peronista Decida quiénes son los hombres Que van a llevar adelante Una plataforma Una propuesta Un proyecto Que es del partido Entonces necesitamos ese Encolumnamiento La homogeneización del mensaje Usted dice la resignación de los otros Y a partir de allí... Usted sabe que Eh... Deberían sentirse también triunfadores Porque ha triunfado todo un proyecto Un modelo y una propuesta Subcampeones Uno tuvo épocas De cierta estabilidad Digamos, más cortas Más largas Pero hubo en la historia Hasta Krieger Basena En un momento dado Dijeron Yo era muy chico Digamos, me contó mi viejo Que este... Sigo siendo chico Hubo etapas de estabilidad Y uno tuvo la sensación Que nunca eran definitivas Y en cualquier momento Venía el sartenazo ¿Usted puede... ¿Puede decir que esta es definitiva? Yo creo que están dadas Las condiciones para que esto Arrugó, eh Sea definitivo Arrugó Ninguna de las otras De los otros planes De estabilización Fueron acompañadas De los cambios estructurales Que en este caso Si se están dando Vale decir que Pero cuáles Reforma del Estado Reestructuración del Estado ¿Hay reactivación? Todavía no Bueno, es el estamento previo Para la reactivación Si hay Lo que falta Se equivocó Es el crecimiento Claro El crecimiento Entonces Todo el crecimiento Va a venir como consecuencia De la inversión La inversión viene como consecuencia De una credibilidad De una confianza Y del ahorro interno Entonces Acá hemos llegado Reforma del Estado Recuperación de confianza Recuperación de credibilidad Estabilidad monetaria Recuperación Del valor de nuestra moneda Ahora comienza entonces La etapa de la inversión Con la generación De nuevos puestos de trabajo ¿Ahora cuándo? Es de eso que llamamos El crecimiento Ya empezó Ya empezó Usted tendría que dedicarse A la política En serio ¿No pensó en dedicarse A la política? Estoy pensándolo Estoy pensándolo Seriamente En febrero último Usted dijo Que a cabalos Lo respeta Pero La frase fue Pero no compatibilizamos Así dijo ¿Qué quiso decir? Bueno Por ejemplo Claro Por ejemplo Si te agarro Si te agarro Te mal Lo piso decir No, no Somos muy amigos Somos muy amigos Vamos Lo que pasa es que Ustedes no entienden Ajá Lo que pasa es que Ustedes no Don Johnson Mi negro Me trajo a mi negro Ay Don Johnson ¿Viste que me lo mandó Cavalo? ¿Viste que me lo mandó Cavalo? Me lo mandó Cavalo No, no Ay no me mires No me mires Que estoy chorreando Como una empanada rioja Don Johnson Es un bombonazo Hermann Hasta Es marrón y todo Quisiera ser A vos te llamaban Super Hermann ¿Verdad? Así es Quisiera ser Kriptonita Para tenerte Flaxido En mis brazos No, pareció Yo soy Sonia Braguetti Una Venus Criolla Del marisco No, un piquito Las que están Se dan Dame un beso No, tengo embargado Tengo embargado Es fácil Mirá Después de las elecciones Lo tengo embargado Te mostramos Le mostramos Como es un piquito No, espera No, espera No, no Eres Yo Morirá Amor frustraciones. ¿Por qué? Con lo que me gusta el micrófono. Las cosas que te podrían enseñar con el micrófono. ¿En serio? ¿Me podrías enseñar con el micrófono? Con un micrófono te enseñaría muchas cosas. Bueno, Don Johnson me voy. Los voy a dejar tranquilos. No sabe cómo quedé a la miseria. Anoche estuve comiendo en una comisaría. Estuve comiendo asado. Me mandé tres tiras al hilo. Bueno, me estaba diciendo. Es amigo de Cavallo. No es amigo de Cavallo. No es amigo de Cavallo. Si se tiran, prenden el ventilador y se tiran. Los dos. ¿Usted quería 150 millones? El Cavallo dijo no. Yo no se los pedí a él. Pero fue él el que dijo no. Se los pedí a Bower. Bower los consiguió. ¿Consiguió? Así que ya están prometidos. Bueno, vamos a hablar un poquito de temas más divertidos. Usted fue locutor. Bueno, así es. ¿Y fue cantante también? No, no, no. Pero cantaba en Peña. Cantaba en familia. Bueno, usted sabe que la televisión es una gran familia. ¡Bravo! 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 Usted sabe que estoy afónico en la campaña. No, no hay que pedir la escupida. ¡Bravo! ¡Bravo! Así que por hoy voy a tocar nada más. No, 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 no. Por hoy voy a tocar... ¡Bravo! 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 A ver, ¿sabe por qué gritan y usted dice que no? Porque nunca me escucharon tocar, nunca me sintieron. ¡Bravo! ¡Bravo! Nada, pero tiene que cantar algo. No sé, elija folclore, no sé si volé... A ver. Escucha. Dele. Sigue, pero no lo quiero. ¡Bravo! 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 Hermano, ¿qué tipo de cosas cantaba? ¿Qué cantaba? Bueno, folclore, boleros... ¿Folclore y boleros? ¿Cantaba en alguna peña, en radio, dónde cantaba? No, 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 solo en familia. Solo en familia. Bueno, a ver, vamos, cántese. No, no, acá no se puede. Bolero... ¿Qué elige? ¿Sabes qué se me pegó últimamente? A ver, esto. Bueno, se me... ¡Estante! 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 ¡Plata! Vea que hay varios muchachos acá para cantar. ¡Plata! 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 Pero, sí... ...p bouier, paier... Prometido para la próxima. No, 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 que la próxima no la voy a... ¿Sabe? Hace tres años que queremos que venga. No, no, pero... Perdón. Pero si estamos en fama, cante. Voy a intentar una... Una que... Cuando empezó a cantarla Horacio Guaranique, su autor... Alguien le dijo desde la... Desde la popular... Nada querés vos también. Escuche lo que pide. Quiero tu voz, tu túnica caí. Y el lirio rojo de tu amor primero. Quiero tus sauces reventando verde. Como el verde caliente del enero. Quiero tus sauces reventando verde. Como el verde caliente del enero. Pero te vas, pero te vas. Empréstame tu amor un momentito. Subamos juntos la cuesta del silencio. Más allá de la angustia y el olvido. Subamos juntos la noche del silencio. Si no se va a morir. Mi amor de frío. Me pido perdón a ustedes. Muy bien. Realmente... Y le pido perdón a Horacio Guaranique porque le acorte la letra. De ninguna manera, realmente... Yo le diría que me gustó tanto que vuelvo a hacer una pregunta. ¿Estás seguro que se quiere dedicar a la política? Al final de alguna de las conversaciones y actos y contactos con la gente también es bueno traer un poco de música y de alegría y de canto. Realmente además toca también la guitarra que yo pensé que era del radicalismo también. Eso está bueno, ¿eh? Bueno, hermano, le hago la última pregunta. Una pregunta que usted sabe que es un rito en este programa. Y... Ya que cantó, creo que es el momento de decir la verdad. No va a arrugar en este momento. Mire, yo le digo una cosa. Si la elección se producía el domingo que viene, ganaba por muchos más puntos. Así que no me arrugue ahora. ¿Está esperando la pregunta? La pregunta usted sabe. Vino pensando en eso, vino pensando en eso. No, no, no. Vine pensando, vine tratando de recordar y no lo recordo. No lo recuerdo. Bueno, está bien, lo voy a ir guiando. Lo voy a ir guiando. ¿Qué edad piensa...? A ver, trate de recordar. ¿Qué edad tenía? Muy jovencito. ¿Ves que algo se acuerda? Está bien. Trece, catorce. Doce. ¿Desarrolló rápido? No, en serio. Que ella también desarrolló la vida. Para desarrollar lo que desarrolló no se necesita mucho tiempo. No recuerdo absolutamente nada. Fue en La Rioja. Sí, sí. Fue en La Rioja. Vean, ya avanzamos un poco más. ¿Fue con una profesional o hubo amor? ¿Que era una doctora? No. Fue con amigos, digamos, hasta el lugar, que lo ayudaban, los más grandes. No, con amigos no. Todavía no llegué. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo lo dejo aquí y la producción, contrátenlo para que me escriban los libros. En el próximo bloque vuelve Rescate POS, Rescate por Obra Social. El único servicio de rescate con el que después tiene que llamar a otro servicio de rescate que lo salve de ellos. El único servicio de rescate que lo salve de ellos. El único servicio de rescate que lo salve de ellos. Rescate POS, Rescate por Obra Social. Hoy veremos otra difícil emisión de rescate POS. En este caso, la famosa actriz Florencia Peña pisó una rejilla en su casa y se le trabó el pie. Fue ahí cuando recurrió a Rescate POS. Un grupo que está siempre listo para rescatarnos por obra social de los accidentes más inesperados. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Pero cuánto viene lo de POS, che? ¡Socorro! Somos los rescatadores. Disculpá que tardamos alguna sola, pero ¿sabes qué pasa? Nos quedamos viendo el partido de Gaby Sabatini. ¿Sabes qué? ¡3C duro! ¡3C! La Gili va ganando y al final perdió por Taymeré. ¡Pará, loco! ¡Pará! ¡Pará! Aquí está Nami me parece que trabaja en el programa ese de... ...el de Rolando Riva. ¿Cómo es que se llama el cojo? ¡Sí! ¡Es la pechocha! ¡El morno le dice la pechocha, fiera! ¿Sabes por qué le dicen la pechocha? ¿Por qué te dicen la pechocha? ¿Entendés, no? ¡Qué babosos que son, eh! Además no sé qué le ven, es toda de goma. Pero, perdón, perdón. Me llamo Florencia Peña y no soy nada de goma, ¿ok? Y estoy atorada y necesito que me ayuden, nada más. ¿Me pueden ayudar? Albo, amor. Ya ven, nena, que para sacarte va a haber que romper todo. ¡Brrr! ¡Brrr! Hay que romper. ¡Brrr! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Escuchame una cosa, mamá. Yo te enseño a vos cómo tenés que actuar, ¿eh? Pero vos no me vas a enseñar a mí cómo hay que salvar a alguien, ¿eh? El rescate es cosa mía. Pero no te das cuenta, pechocha, no te das cuenta que nosotros rompemos para que eso vibre y si eso vibra, también vibra la rejilla. Y si vibra la rejilla, por ahí te sale el pie, ¿entendés? Está muy pechocha, muy pechocha. Pero el rescate no sabe nada, ¿eh? ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Ahora le voy a hacer respiración boca a boca y un masaje cardíaco. Un masaje, pero yo no necesito nada, señor, yo estoy bien. ¡Oye, me bote y callá! Porque vos no me vas a decir lo que vos necesitas. Si yo te digo que vos necesitas boca a boca, vos necesitas boca a boca, ¿eh? ¡Claro, mamita! ¡Abre el cancha! ¡No! ¡A ver! ¡Para, Manu! ¡Para, Manu! ¿Por qué vos y yo no, eh? ¿O no te acordás? Aquella vez que le hiciste a esa vieja que casi es pincha. ¡Corre, te! ¡Corre, te! ¡Claro, mamita! ¡Vení, que yo te voy a venir! ¡Claro! ¡Qué, para! ¡Para, che! ¡Qué babosos que son! ¡Parece muerto de hambre, desesperado! Che, pechocha, vení. ¿No me pasás el teléfono de ese que hace de tu hermano? ¡Ay, qué potro es! ¡Qué potro es! ¡Me da vuelta! ¡Me da vuelta! ¡Para, queridos, para y todo! ¿Qué haces? ¡Que yo la vi primero, eh! ¡Yo la vi primero! ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya! ¡Pero no! ¡Salió! ¡Ay, ustedes me rompieron toda la casa y me liberé sola! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Ay, che! ¡Qué carácter! ¡Qué carácter! ¡Rocan! Che, quiero decirte que lo que me pasó con vos nunca me pasó con nadie. Donde estén, te pegame un tubazo. ¡Faboso! ¿Te das cuenta? Nosotros tratamos de rompernos el lomo para hacerle un rescate. ¡Fetén, fetén! Y esta nos trata como si fuéramos animales, viejo. Déjate de bromar, ¿verdad? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? ¡Sucio! Vení, mamá. El boca a boca te lo voy a hacer igual. Me siento bien, me siento bien, me siento bien, y yo también, a pesar de todo, me siento bien. Me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también, a pesar de todo. I've had my shoes that kicked in my face, but I've come true. And I get to go on, 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 on. And we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. No pasa nada, no tengo una vuelta en mi vida. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿qué tal? En fin, quisimos festejar un poquito. Gracias, muchachos, por favor. Vamos a charlar con alguna gente de Vélez. Y acá estamos con Ricardo Petraca, el presidente de Vélez. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, porque estás viviendo una fiesta, vos también. Y todos estamos viviendo una fiesta, ¿no? Sí, realmente, es un momento maravilloso en tu programa. Bueno, y ahora ganamos los Libertadores y después seguimos, ¿no? Libertadores, Japón, el campeonato que viene. Bueno, vamos todavía. Otro hincha de Vélez famoso, Besone, ¿cómo estás? Quito Besone. ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, contento, compartiendo con todo el plantel esta alegría. Y bueno, a ver si me dan onda a mí, la onda de campeón. Espero no tener que esperar 25 años, si no se me acaba la carrera, ¿no? Bueno, pero esta semana ganaste, ¿no? La que pasó y la anterior, así que realmente contento. Pero realmente contento, compartiendo la alegría de toda esta gente que bien merecido tiene este campeón. O sea que este es un año para todos los de Vélez. Espero que se sea. Y bueno, este programa es hincha de Vélez, así que lo sé. Bueno, felicidades. Bueno, esta señora, quiero agradecerle fervientemente a Bernardo Neustad, porque es Clara Mariño, productora, ejecutiva de Bernardo Neustad, que además es hincha de Vélez. ¿Qué tal, Clara? ¿Qué tal? Feliz. Feliz, ¿no es cierto? Muy feliz. Gesto el de Bernardo en traerte acá. Estamos compitiendo. Sí, en este mismo momento. Sí, en este mismo momento. Bueno, igual no lo ve nadie. Carlitos Bianchi, director técnico de Vélez. ¿Cómo está? ¿Cómo está bien? Acá. Bueno, ¿estamos bien? Sí, sí, muy contento porque este es un logro que estábamos buscando hace tiempo. Bueno, pero basta de seriedad. No, ¿qué hay que hacer? Porque te hiciste el serio todo el año. Y bueno. Todo, la voluntad del equipo y todo. Y dale. Hay que meter huevos. Bueno, Pistola Gámez, vicepresidente Vélez. Un gusto estar acá en tu programa. Agradecerte toda la promoción que haces por Vélez. Y el otro día me acordaba cuando estábamos en la tribuna. Íbamos a ver a Vélez juntos y gritamos y nos abrazamos en algún gol. Sí. Todo. No, por favor. Bueno, hay mucha gente acá. García Grau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Feliz, muy feliz. Feliz, ¿no es cierto? Sí, sí, muy contento, muy feliz. Hemos logrado un campeonato sensacional. Y creo que están jugando muy bien los muchachos. Se merecen todo el halago. Y además toda la hinchada de Vélez que ha sido consecuente con el equipo. Piquito, vamos. Nombre, dirección. Ah, no, eso no. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, muy contento. ¿Y cuando estás triste, cómo decís? Estoy contento. Es que generalmente no estoy triste. Ah, siempre es igual. ¿Cómo andás? Bien. ¿Van dando el nombre? Horacio Videobits. Y bueno, contento. ¿El ruso, va? El ruso, sí. Juan Carlos Docavo. La verdad que ni loco hablo con vos. ¿Eh? No hablo ni loco con vos. ¿No hablas ni loco? Flores. Contento de habernos invitado vos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Contento de que nos hayas invitado. Omar Azar. Estoy muy contento por toda la alegría de esta gente de Vélez y por estar en tu programa. ¿Cuánto pesas habitualmente? 92. ¿Y ahora? 95. 98. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contento porque creo que nos merecíamos esta fiesta, igual que todos los cinches de Vélez, ¿no? Gallego González, ídolo de este equipo. Bueno, Víctor Hugo, soy tu mayor y bueno, estoy muy contento y además va a ser una alegría muy grande para toda la gente. Yo diría que ahora, todos juntos, podemos ir a dar la Vuelta Olímpica por el canal. Vamos, la Vuelta Olímpica al canal, vamos. Vamos, vamos, corriendo por el canal, vamos, vámonos.